En menos de 40 días, dos explosiones llenaron de luto y desesperanza a decenas de familias dominicanas. La más reciente se produjo en Santo Domingo Oeste, en la empresa Cerantra, un negocio dedicado al reciclaje de combustibles, donde por supuestas fallas en la supervisión de una de las calderas, murieron al menos cinco personas. Las víctimas mortales recibieron quemaduras de segundo y tercer grado, casi en el 100% de sus cuerpos. Tenía un 95% de quemadura en su cuerpo y que su estado era muy delicado. Esta nueva tragedia se produce cinco semanas después de que 10 personas perdieran la vida en otra explosión que destruyó la fábrica de plásticos Poliplas, ubicada en el barrio Villas Agrícolas del Distrito Nacional, donde al menos 100 personas resultaron heridas. Según informes de los cuerpos de rescate, Poliplas violentaba normas de seguridad y medioambientales. Se demuestra en esa nubia la cantidad de gas que salió del trasiego hacia la industria. ¡La seguridad! ¡No querían dejarlo salir! Nosotros, el barrio, la comunidad, no queremos eso ahí, no es de ahora, desde antes de ahora. Que traten de por lo menos quitar eso, que no queremos que pase peor. Lo que queremos es que este caso no quede impune como muchos, que las autoridades competentes, las que están a cargo de este caso, que lo averigüen y que esto se llegue hasta las últimas consecuencias. Aunque los moradores del sector Nuevo Horizonte, en Mano Guayabo, donde explosionó Cerantra, pidieron el traslado de la empresa por su grado de peligrosidad, sus dueños insisten en mantenerle en el mismo lugar un sector de alta densidad poblacional. Quizás no se percataron y estaban calentando la planta para reconstruirla de nuevo y empezar a operar, y ahí viene la explosión. Y también los tanques que va almacenado ese material, también tiene que calcularse la resistencia. En nuestro registro no aparece, en nuestro archivo, ninguna solicitud formal de esa empresa para realizar esa actividad en nuestro municipio. Pese a las denuncias de que Cerantra violenta las normas medioambientales, sus propietarios y ejecutivos aseguran que funcionaba de manera correcta. Cerantra no estaba operando, y aunque no estaba operando, tenía todos los permisos. Le vamos a suministrar copias. En menos de dos años en República Dominicana se han originado explosiones que van desde estaciones de gas licuado de petróleo hasta la más antigua fábrica de plásticos, lo que pone en duda la efectividad de las autoridades en la supervisión o la falta de autoridad para sancionar y controlar a empresas y empresarios irresponsables. Para proceso, Lenzi Alcántara.